Estoy contento porque dos personas importantes en mi vida están luchando por mi amor, señor. ¡Wow, papi! ¡Macho alfa! Oye, ¿y la del niño qué onda? ¿Cómo, señor? ¿Y la del niño qué onda? No, esa no, señor. Ahí anda ella. Acá entre nos, el próximo miércoles va a entrar otra. ¿Jackie? Ya quisiera, señor. No le voy a decir quién. Ya quisiera el Brandon. A ver, vamos a hacer Vox Populi, que es la voz del pueblo. En este momento, ustedes son del pueblo y yo voy a hacer una encuesta totalmente rápido, que esa encuesta va a decir mucho con quién te vas a quedar. Que nos diga cuántas novias ha tenido. Ay, papacito, de mi vida. La primera fue Uvita, señor. ¡También Uvita! ¡Es Uvita! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Órale, Uva! No te acuerdas y por qué te enronchas, mamá. Señor, señor, señor. Y eso que en esos tiempos estaba bien federal, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le guste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, práctico! En aquellos tiempos dejó mudo a Chique, nada más se hacía... Señor, ¿y luego después de Uvita fue Marina, señor? ¡Oh! ¡Marina! ¡También! Un mes, señor. Estaba bien chiquito, señor. Y luego, de PGB, cuando andaba con Marina, fue Elise Elizondo, señor. ¡Ah! Ok, Vox Populi y es así. ¿Quién prefieres que se quede, con la China o con Melissa? Con la China. ¡Oh! Señor, pero... George, llevas uno. Que diga por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No va porque te gusta? No, 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 porque yo creo que se ve que es buena mujer para mi amigo Brandon. ¿Tú crees? Sí. ¿Pero cómo sabes que es buena mujer? ¿Saliste con ella o qué? No, porque se ve que ella tiene buenos sentimientos para mi amigo Brandon. Era nuestra vecina, señor. Era nuestra vecina antes. Ah, ¿y le ibas a pedir una tacita de azúcar? No, porque azúcar sí tenía. Ah, entonces dejabas a las niñas. Solo era Selly. Bueno, bueno, a lo que sigue. ¿Quién prefieres, que se quede con la China o que se quede con Melissa? La China. La China. Ya llevas dos, George. Bien. ¡Eso, campeón! ¿Qué prefieres, Melissa o China? Sí, se puede. Señor, es que creo que han visto cuánto ha invertido aquel, señor. Por eso es como que... Le hace la manita, sí. Por eso... Creo que ahorita les ofrecí un billete para que dijeran a la China. Sí, es que ya está medio... Bueno, la China. La China. Llevas tres, George. Bien. Sí, jaló, sí, jaló. Con Jessie. ¡Ah! ¡Ah! ¿También lo tuviste con Jessie? ¡No me acordaba de Jessie, señor! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Por qué te pones colorada? ¡No te hagas! Yo duro, yo duro, yo duro. ¡Coy, Gigi! O sea que... Tengo cuatro... ¡Qué bárbaro! ¡No puede ser! Esa Jessie es tremenda. Jessie no está en esta encuesta. ¡Ay! Pues con la China. ¡Oh, ya llevas cuatro, George! ¡Con Angie! ¡No! ¡Ah! ¿También? No, señor, no, no. Paso, paso. Ella está muy loca. Eso no, no. Deja. Sí, señor. Deja algo para la raza, papi. Bueno, sí, pero... ¡No, George! ¡Jessie! ¡No me acordaba de Jessie, señor! ¡Sí! Fue buen amor, señor. ¿En la época de juguetes o en la época de... Del cóllele. ¿El atón? ¡Ah! ¡De tiempo mágico! Señor, un día estábamos Anaceli y yo, señor. ¡Ah, no! ¡No, también Anaceli! ¡Espérate! Si el terror de juguetes fue ruso, no le hagas. ¡No, mire! Ahí está, ahí está, señor. ¡Ah, mire, ahí está, mire! ¡Ahí está! ¡Prueba o se asiente! ¡Ahí se... ¡Eno más! Señor, ve, ahí se ve la moto. Yo también me quiero casar como Valeria, ya no diga nada. Lo que no entiendo es por qué empuja la tarjeta con la lengua. ¡Ay, no haga eso, señor! ¡Ok! Siento lo que siente Pompo en estos momentos. ¡Jessie, Jessie! ¿China o Melissa? ¡Yo! ¡Obviamente! ¡No, yo no! ¡Oye, está helada! ¡En serio, está helada! ¿Qué te aventaron a ti? Así se pone. ¡Ah, la china, va! ¡China, ya lleva cinco, George! Si no eres tú, ¿quién? ¿La china o Melissa? Mil veces la china, señor. ¡Ah, la china ya lleva seis, George! ¿Por qué será que nada más apoyan a la china, señor? Porque es buena. ¿Por qué? ¿Melissa es buena, señor? Espérame, espérame. ¿Por qué dicen que la china es buena? ¿Qué acaso Melissa no es buena? ¡Ah, becha! Pero la china se ve que tiene buenos sentimientos y que es educada. Y tú también, mi amor. No, se hace envidiosa, Jessica. ¡Ah! ¡Buenita! Yo quiero ver a mis amigos felices y creo que se queda mejor con la china. O sea, la güera no quiere problemas, señor. Mataste dos pájaros de una sola pedrada. Sí, pero que ya Melissa regrese con George. ¡Ah! Que nunca tuvieron, güera. Tanto como a la china. ¡Mi amigo! Señor, la güera, tanto como a la china, como Melissa, las acepta ahí en la... Ramo de Rosas o no sé cómo. ¡Ah, sí! A mí la que me lleven, yo la acepto con mucho amor. En ramos, rosa, rosas de ramos. Sí, van las dos allá, ramos de rosas. Mira qué bonito. Y se pintan igualito a las uñas. ¡Mi querida Valeria! Todavía está aquí esta, señor. Todavía aquí está. No se rinde. Es una persona seria, ¿verdad? ¿La china o Melissa? Con Jessie. ¡Ah! Mira, ya llevas uno. No, 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 ya, ya. Bueno, con Marina. ¡Ah! Ya llevas dos, Marina. Yo digo que con las dos. Con las dos. Y que se las reparta los días de la semana. ¿Te gustan los tríos? Me encantan los tríos. Pero hoy no puede venir mi mamá. Por separado. Y me dijo, fíjate. Deja de llorar. Deja de llorar ya. Ya se me fui, ya ni modo, ya. Ya sé por qué estuvo llorando, claro. Vio mitad de mitad, se dio cuenta que también la estuvo comprando. Y que estaba en la china y estaba Melissa. Y ella quería estar ahí también. ¿Cómo dijo? Señor, le voy a emparejar el otro ojo. ¡Ay! No estoy llorando. Soy una mujer casada. Es cierto, ya se casó. Ya. Ay, no me invitaron a la boda. No me invitaron a la boda, señor. A nadie. A sorpresa. A nadie. A nadie. A nadie. No está bueno, no está bueno. Dicen que el juez era fake. Pero que sí que... Era Will. Era Will disfrazado. ¿Melissa o China? La China, señor. ¡Ah! Oye. Por tu bien, la China. ¿Qué onda con Melissa, de verdad? Marina. Pasado oscuro. Jessy, Marina, China o... ¿Le digo la verdad? Sí. ¡Sí! Le digo la verdad. Me viene valiendo... No vas a decir tu duele porque no se puede. Con ninguna de las dos. ¡Ah! ¿Por qué? Señor. Pues no sé. Le duelo, le duelo todavía, señor. Todavía le duelo. No, no, no. Acéptalo, que te duele. Sí, sí es de duelo. Ya, ya, Raúl, ya. No, o sea, bueno, quiero ver que... Ya sé que no lo está diciendo Brandon. Ahora resulta... Resulta que Brandon es desenebrado. No, sé que Brandon no lo está diciendo. O sea, no crees en mi capacidad. ¡No! No. Pues ni yo, señor. Estamos bien. X, lo que sigue. Pues es que no conozco ninguna de las dos. No podría decir por alguna porque no las conozco. La china es una chaparrita. Sí, la verdad que no podría juzgarlas. Entonces, pues yo puedo decir que ninguna de las dos. No sé. La verdad no las conozco. No tengo idea. Respetable tu opinión, Guaya, Marina. No te entendí ni más, pero no sé qué. No dijo nada. Dijo nada para decir nada, señor. Tú, ¿qué dada? ¿Quién dice? Yo opino que se quede con las dos, señor. ¿Tú también? Una semana una, otra semana la otra. ¿Cómo que así está? No, en la mañana una, en la noche otra. ¿Por qué? Porque pues así está ahorita. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó ahí? Porque eso es lo moderno ahora, andar con tres personas. ¿Te gustan los tríos? Me encantan, señor. Entonces, yo toco las maracas. Ok. Las dos, señor. Las dos. La verdad me vale con quién se quedó. Sí, señor. ¿Usted, señor? ¿Yo qué? ¿Usted con quién? Todavía no termino, espérame. Me faltan, me faltan. Pablito. Pablito, mi amigo, mi fiel amigo, señor. Con la china, definitivamente. Con la china. ¡Órale! ¿Pero tú estás de acuerdo con Melisa? Eddie. Yo que con la china también, señor. Con la china. Snoopy. Que se quede conmigo. Él quiere. Señor, yo creo que ya debería salirse del programa y casarse con la china ya. Con la china. Es la buena. De plano. Morito. China, manito, china. Chocolón. Señor, fíjese que... Con quien le atrapa el corazón de nuevo, señor. Completamente. Que lo agarre. Que lo asienta. Habló él de la experiencia, señor. Ok, George. ¿Con quién quieres que se quede? ¿Con la china o con Melisa? ¿La verdad, señor? Sí. ¿La verdad? La verdad. ¡Quiero! Con la china, señor. ¿Por qué? Pues porque sí, señor. ¿Por qué quieres que se quede con la china? Mire, señor. Mira, te voy a decir algo. Que se quede con la china porque la medisa es mía. ¿Por eso quieres? ¿Cómo, señor? ¿Por eso quieres? Ya tengo como un año y medio luchando, la mancha. Ya le compré un chorro de cosas ya, pero no necesito que andemos. Gracias por la ayuda, carnal. Gracias. Señor. Que no se huite, podemos un cuarteto. Yo me quedo con China y hacemos un cuarteto. Nosotros vamos al cine todos juntos. Yo también. Yo también le entro. No, señor. Toda la familia junto. Toda la familia. Permítanme que se quede. Es más, hasta Jessy me llevo, señor. Jessy ya es tigre. Señor, quiero saber su respuesta, señor. Ok, yo tengo dos análisis. Yo tengo otro, señor. El de orina y cuál otro, señor. Primero, yo siento que lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscar. Eso es una canción de ruto. Te toalpiste, me cansé. ¿Cómo dijo? Eso está... Bule. Señor, no sea payaso, Ruko. Está interpretado para Melissa. Claro. Lo que un día fue, no será. Claro. Ya no vuelvas a buscarme. Deja abierta tu jaula. No me echa poli. Para que tal vez otro entre. ¿Y entro, George? Señor, pero yo creo mucho en que la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, ay, Dios. Por la esquina del viejo barrio veníamos... Esa es otra canción, Ruko. Perdóname, discúlpame. Ok, esa es una. La otra. Ha estado como la hormiguita, recolectando, recolectando. Me acuerdo, la china. Me acuerdo que venía aquí a hacer su... Servicio. Sus horas prácticas, su servicio. Te veía, se le quedaba la baba. Se le sigue cayendo, señor. Bueno, ok, sí, le sigue cayendo. Pero ella como que estuvo así como pendiente. ¡Eres una persona que te idealizó! ¿Quién es tu corazón? ¿Quién es tu tuyo? Pero tú tienes corazón de roca, corazón. De piedra, de roca. No, ven, chame. La roca es la piedra, ¿verdad? Entonces yo pienso... ¿Qué piensa, señor? Yo pienso... ¿Qué piensa? Que deberías de intentar primero con Uvita. Ya, ya fue eso, señor. Ya no... Ah, no, sí, no, porque no, luego las botargas no jalan. Lo que un día fue, no será. Ok. Bueno, entonces, inténtale con Jessy. Ya, también fue, señor. Ya no vuelvas a buscarme, Jessy, por favor. Bueno, entonces, inténtale con Marina. No tengo nada que darte, Marina. No, no puedo. ¿No te interesa, Gabriela? Ah, ve, chapo. No, señor, es que me vengo a Roger, señor. Ya, ya, eso, ya está ahí. Aparte quedó bien Lorenzo, señor. Fíjate que creo que el último sí la dejó loca, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Déjame decirte que la relación de Gabriela con este muchacho... Sí, no, después me cuenta eso, señor. No le pegues en la mollera. Todavía tiene aquí el... ¿Cómo se le dice? La mortadela. ¿Qué pasa? Me levantaste el queso en el que... Señor, ya grille. Ya cortes ese pelo, señor. Entonces... ¿Entonces? ¿Cíglo visto? Sí. Pido un aplauso para el amor. Que al fin... Pido un aplauso para el amor. Gracias, público. Gracias. Gracias, Ludivina. Gracias, gracias. Gracias por esos ángeles que me mandan. Por tanto, tanto amor. Por tanto amor, señor. Gracias. Ahora vámonos a Ciudad de México, Roco. No, 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 para nada. No, espérate, vámonos mejor con...